Winnie Coates, la chica que había sido rescatada, estaba en la lista de pasajeros del Titanic. Nadie desde entonces, absolutamente nadie, ha logrado explicar qué fue lo que sucedió. ¿Cómo es que ella llegó allí? Especulaciones únicamente y, aunque quizá la más loca de todas suene a fantasía, al parecer es la única que tendría sentido. Winnie Coates, la mujer con ropa antigua que fue rescatada en medio del océano, tuvo la capacidad de viajar en el tiempo. En una noche, ella había avanzado casi 80 años hacia el futuro. ¿Crees que esto sea posible? Esto que acaban de escuchar es el video de YouTube titulado La pasajera del Titanic que viajó al futuro, del canal Julián Cabalero. A ver, a ver, a ver. Una pasajera del Titanic que encontró un bote, se salvó del hundimiento y apareció en el futuro. No lo sé Rick, parece falso. Este es el podcast número 174, yo soy arroba cenoravaca, esta semana vamos a mandar a de miércoles a lo paranormal. Este podcast lo puedes escuchar con tu aplicación de podcast, si tienes dispositivos Apple, si tienes Android puedes usar TuneIn, Google Podcasts, Spreaker, Evox, aplicaciones o páginas web de Anchor, Spotify, Amazon Music, me ubicas en todos estos como Lima, In Transit, o en mi canal de YouTube llamado Cenoravaca en el que intento. Trato de subir un blog por semana y este podcast cada vez, o cada miércoles que me acuerdo, prácticamente. Hoy es miércoles 28 de julio del 2021, feliz día Perú. Hoy es el Bicentenario de la Independencia del Perú y de la nada encontré un artículo de esas cosas medias raras que hablaba de las nueve cosas del... y dice literal, que no sé leer, las nueve cosas en las que nadie puede superar a los peruanos. El lugar más interesante es Machu Picchu, su comida a nivel mundial, aman las alpacas. ¿En serio? Bueno, son creadores del Linga Cola, pero no entiendo por qué eso tiene que ser... Bueno, el Pisco Sauer, la universidad más antigua de América, eso sí, que es la Universidad de San Marcos, son los... mayor productor de papa. Pero me llamó la atención, más allá de que han luchado fuertemente contra la pobreza, comparando con otros países de Latinoamérica, son los que más hemos reducido la pobreza entre el 2001 al 2014. No quiere decir que no seamos los menos pobres, pero los que hemos mejorado. Pero no tiene nada que ver lo que estoy leyendo. Pero el que me llamó más la atención, es el último punto, lo estoy leyendo de la página de CNN, que no sé qué estaba pensando la persona, que escribió esto. Pero, dice que Perú es uno de los países que más camina en Latinoamérica. Hubo una investigación en la Universidad de Stanford, bla, 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 y Perú es uno de los países que más camina en Latinoamérica. Muy bien, esperemos que con ese dato cambiemos el mundo, consigamos la cura del cáncer. Pero bueno, el que no me conoce, yo soy de Lima, Perú, me mudé a Estados Unidos hace ya como cinco años, empecé viviendo en Miami, donde hice mi maestría, y me mudé a Virginia para trabajar prácticamente. No voy a editar este podcast y estoy hablando, ahorita lo cortaría y empezaré todo de nuevo, pero me da flojera, porque es tarde. Son las 10 y 07 de la noche en el condado de Fairfax, en Virginia. En un ratito empieza a llover, así que van a empezar los truenos y me voy a asustar por lo padrán normal. Pero vamos a empezar un poco el podcast, el que nunca lo he escuchado, siempre trato de hablar noticias que han pasado en Perú. Luego hablo un poco o doy un resumen de noticias que han pasado en el mundo. Y finalmente un tema de la semana, de algo que me haya pasado a mí, algo de que estuve pensando, algo que no sé, más allá de que me pasó, que alguien me dijo, que me llamó la atención, que me puse a leer algo. Ahora justo vamos a hablar de lo paranormal, más adelante van a saber por qué. Empezamos con Perú, estas semanas, porque el último podcast ha pasado un par de semanas, han habido cosas interesantes, hay nuevos billetes, el billete de Pedro Paulet, que prácticamente nosotros para mí es Pedro Paulet, que es el de la propaganda, una propaganda de escuela militar, me parece. Y este, bueno, Pedro Paulet es más que una escuela, no es una escuela militar, es el nombre, tenía ese logo de la manera, no, ese refrán, esa frase, cómo no sé cómo decir, refrán no es, esa frase de Pedro Paulet, que hace como gritos, militar, digamos, y nada, va a estar ahora en los billetes, va a ser divertido ahora. Influencers vendiendo sprays nasales anti-COVID, por favor, no compren nada, no compren nada, no hay, qué fácil sería que existiera la cura, tanta gente no se hubiera muerto, ¿no? ¿Por qué no nos echamos antes, no nos echamos antes el spray nasal? No compren nada los influencers, no crean nada en lo que dicen, no se olviden que es, les están pagando a estas personas para que recomienden un producto, que seguro que ni ellos lo han usado. Pero bueno, la noticia más importante, justo hoy, 28 de julio, terminó la presidencia de PPK, slash Vizcarra, slash Merino, slash Zagasti, por fin acabó esta pesadilla de presidentes y de congreso que hemos tenido, y hoy día asumió la presidencia, hoy juramentó, y dio su mensaje a la nación, Pedro Castillo, estamos con la duda o no, si se vacunó o no, ahí esas, qué pasó con él, si sí se vacunó, si no se vacunó, bueno, eso no tiene nada que ver, pero es una interrogante que está ahí puesta, y más allá de opinar lo bueno, lo malo, si estoy a favor o en contra, si a él le va a ir bien, a todos nosotros no va a ir bien, así que la verdad que hay que desear lo mejor, lo mejor para este señor y para todo su equipo de trabajo, de todo su gabinete, que con miedo, quién será, pero bueno, a todo ya se descubrió hoy día, dio su mensaje presidencial, no voy a entrar en detalles, porque más, creo que las noticias que más han saltado es el tema de los chismes, que si el sombrero, que la casaca, que el rey de España, en su mensaje justo mencionó al tema de los españoles, después también en la semana pasó que Serrón estaba cenando con Evo Morales, y en un sitio caro, en un restaurante carísimo de Lima, y la pregunta es por qué, por un lado, la gente racista, cómo dos oscuritos van a cenar en un sitio caro, pero la pregunta realista sería, ¿qué hace Serrón cenando con otro presidente? No debería ser el castillo, bueno, en fin, ¿qué más ha dicho ahora en el mensaje también de que ya el palacio de gobierno no va a ser el sitio donde va a vivir el presidente? Él no va a vivir ahí, Pedro Castillo no va a vivir ahí, se va a convertir en un museo, me parece. Una suerte de Casa Blanca al estilo Estados Unidos, que todo el mundo cree que Trump o ahora Biden viven ahí, no viven, es su oficina, la Casa Blanca es su oficina, y tiene las 50.000 amenidades que quieran, pero es su oficina, él tiene otra en otra casa. Y bueno, no se sabe mucho con esos detalles, ha dicho muchas cosas en su mensaje, pero bueno, como cualquier hombre prometiendo cosas, hay que esperar a ver qué pasa, un día a la vez, vamos a ver, fue hoy día el primer día, mañana otro día, así que vamos a esperar a ver qué pasa. Y lo peor que pudo pasar, yo creo que el último presidente que tuvimos, que dejó la banda, y literal, la dejó en la puerta, fue Sagasti. Hice una pena el trato, o mejor dicho, el mal, espacio, trato, que se le ha dado a él. Sagasti muchos lo defienden, que es un buen presidente, él fue ya presidente interino, justo como lo dije, estuvo PPK, que lo sacaron, luego estuvo Vizcarra, que lo sacaron, luego estuvo Merino, que el pueblo fue por las protestas, lo sacaron, lo hicieron renunciar, y entró Sagasti. No es que Sagasti sea el mejor presidente que hemos tenido, pero yo creo que ha sido de los pocos presidentes que han hecho su trabajo. Más allá del tema de vacunas y todo eso que promovió, se nota cuando alguien hace su trabajo, incluso tú lo notas en tus compañeritos de trabajo, el que está tonteando todo el día en el celular, el que se va para almorzar dos horas, tú te das cuenta realmente quién es el chambero, o el que trabaja de verdad en la oficina, no se trata de hacer sobretiempo para que el jefe me vea que trabajo más, no se trata de eso, sino tú te das cuenta realmente. En cambio, y en el caso de Sagasti fue eso, y el maltrato se trata de que usualmente los presidentes, el presidente anterior, en el Congreso, cuando hacen la juramentación, se saca la banda y se la pone como Miss Mundo, y se la pone al nuevo presidente, se la saca uno y se la pone al otro. Eso ha sido durante toda nuestra vida, ha sido así, en el Congreso. En el caso de Sagasti, y empezó mal la presidenta del Congreso, empezó mal con esto, a Sagasti en la puerta le hicieron sacar, ni siquiera entró al pleno, en la puerta le hicieron sacar la banda, y la misma presidenta del Congreso se la puso a él, y el sustento era de que Sagasti no era el presidente oficial, ¿cierto? Si hubiera sido PPK, si hubiera sido la ceremonia de esa manera, pero como él fue como que el cuarto suplente prácticamente, o tercero, cuarto suplente, la verdad que él no podía hacer eso, y la verdad que quedó hasta el perno, por un tema de protocolo y qué sé yo, empezó mal la presidenta del Congreso, la verdad que no debió ser de esa manera, debieron seguir todo el procedimiento. Este es un año difícil, no solo para el país, sino por el tema de la pandemia y demás, pero debió hacerse, hemos quedado súper mal con Sagasti, la verdad que no fue la manera. Pero bueno, vean los 50.000 videos en YouTube del mensaje del presidente que están ahí, pueden ver, hay mucha gente comentando también acerca de eso, de todos los chismesitos también, así que, como les digo, un día a la vez, así que hay que esperar a ver qué pasa mañana. Pasando a las noticias del mundo, los Juegos Olímpicos están ahí, todos estamos juzgando desde el sillón, hemos visto cómo han ganado en ciclismo, precisamente yo lo he estado siguiendo, el tema del ciclismo, en judo, que por ejemplo ayer me parece hoy día, que jugó, que a la español lo dejaron literal knockout, hubo asfixia y la gente se estuvo quejando, esos expertos del sillón, que cómo lo asfixian, no, es algo permitido en todas las reglas del juego, así es el juego, otro que he estado siguiendo, yo ha sido el skate, primer año, o primero Juegos Olímpicos, se llama Tokio 2020, pero realmente es 2021, de que incluyen al skateboarding, skateboard o skate, que lo incluyen dentro de los Juegos Olímpicos, en el caso de los hombres, el peruano quedó quinto, me parece excelente, los japoneses siempre, no sé qué tienen los japoneses, que son genialísimos, genialísimos en skate, hombres, mujeres, porque también hubo skate femenino, que ahorita lo menciono, y yo me acuerdo cuando era chica, cuando era joven, y patinaba, estaban los famosos hermanos Yasutoko, que eran, pues, ellos ganaban los X Games, y qué sé yo, porque ellos eran los top top, más que ellos no había, no sé qué tienen los japoneses, de que realmente, tienen unas habilidades extraordinarias, para este deporte, para todo lo que sea, sobre ruedas, skate, patines, y qué sé yo, pero bueno, el skate, el que me llamó también la atención, es el skate, todos son chiquillos, claramente, el único viejo era Tony Hawk, que lo llevaron de invitado, pero me llamó la atención, el skateboard femenino, la medalla de oro, se la llevó una japonesa, 13 años, me parece impresionante, 13 años, y los trucos que hacía, se ven simples, pero si tú realmente, no eres un skater, no lo entiendes, eres ese mismo, como el deportista de sillón, el que está sentado ahí, juzgando, es complicada, las cosas que hacen, yo también, de las veces que he andado en skate, es complicado, y este, el segundo puesto, la medalla de plata, fue por una brasilera, Raisa, increíble también, ella también, desde muy chica, se hizo famosa, y sobre todo esto, ella también tiene 13 años, pero sobre todo los jóvenes, los chiquillos, se hacen ya populares, y tienen sus seguidores, pues en TikTok, en Instagram, en qué sé yo, pero también son buenos deportistas, así que, para ella, también fue todo un sueño, estar ahí entrenando, con Tony Hawk, y demás, así que, qué alucinante, por otro lado, en el surf, estuvo los peruanos descalificados, ya no sé cuántas rondas pasaron, estuvo Sofía Mulanovic, también, todo el mundo, en redes sociales, estaba, todo el mundo, en Perú, estaban diciendo, de que Sofía Mulanovic, siempre nos ha traído, buenas noticias para Perú, pero Perú, siempre le ha respondido mal, y la cantidad de hilos, de que he leído en Twitter, acerca de gente, quejándose de Sofía Mulanovic, lo que pasa, que ella, no sé si se casó, porque en Perú, no hay matrimonio, del mismo sexo, pero, estaba luchando, para poder registrar, a su hija, con el apellido, de la que sería, su pareja, o la madre de la hija, y todo, dimes y diretes, en Twitter, y la verdad, que no debería ser así, debería poder registrarla, y punto, y ya está, pero como la van a registrar, son dos mujeres, para tener, en el DNI, tiene que estar padre y madre, no existe mujer, madre y madre, madre solo hay una, bueno, en fin, ese es el problema de ella, es una pena, como dicen, lo que el Perú, lo que el Perú, le paga, a ella, toda esa indiferencia, y ella nos trae, medallas y cosas así, pero bueno, lamentablemente fue descalificada, pero llegar, igual que Miguel Tudela, llegar a Olímpicos, y estar con los top top, número uno, es impresionante, pero bueno, siguen todavía, yo voy a esperar también, lo de los corredores, todavía falta, los Juegos Olímpicos, es para mirar con la boca abierta, y me encanta lo que es natación, nada sincronizado, todo eso, miro con la boca abierta, también desde el sillón, diciendo, ay, cómo me gustaría ser deportista, pero nada, es todo un trabajo, y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué en Latinoamérica, no somos buenos? ¿Por qué no hay medallas de plata, de oro, de Latinoamérica, de, por ejemplo, nado sincronizado, o de natación misma, de los corredores, ¿por qué? Y la respuesta es tan sencilla, porque no hay apoyo a los deportistas, en toda Latinoamérica, o sea, nuestros deportistas latinoamericanos, su profesión, no es ser deportista, y ahí está el tema, acá en Estados Unidos, desde muy niños, los, los, este, los vinculan a los deportes, y desde muy niños, ya son como que parte de la selección, y ya, los preparan, para ser deportistas, y para ir a las olimpiadas, prácticamente desde que nacieron, ya saben, que van a ir a las olimpiadas, en Perú, ya prácticamente de milagro, o uno apoya con su plata, y, y, y cosas así, no, no necesariamente, no tienen un sueldo del Estado, ni la típica, acá en Estados Unidos, que si eres deportista, top, top, tienes becas, en la universidad, tienes becas, muchas cosas, te pagan tu sueldo, por ser deportista olímpico, eso no existe en Latinoamérica, prácticamente cada quien con su plata, alguien va a decir, pero si hay, bueno, pero con eso no puedes vivir, hay gente de que es deportista olímpico, y con esa plata, de ser deportista olímpico, mantiene a su familia, y obviamente las marcas, y patrocinadores, y que se yo, y mantienen a una familia, en Latinoamérica, a ver, nombre uno que pueda mantener a su familia, bueno, en fin, para no molestarnos más, pasamos a Argentina, aprobó el primer DNI no binario en Latinoamérica, que quiere decir, DNI binario, significa que sexo femenino, sexo masculino, dos, ¿cierto? dos opciones nada más, pues el binario, y el no binario, van a, todo aquel que no se identifique con sexo femenino, sexo masculino, va a poder ponerse un tercer, una tercera opción, que es la X, ¿sabes qué? Yo no me siento ni mujer, ni hombre, me siento una X, literal, y me pongo X, y eso es simplemente para dar respuesta, la solución no es la mejor, porque imagínate, vamos a poner todas las opciones habidas, y por haber, no, no acabas, no acabas de poner todas, y va a ser injusto, porque uno sí, porque el otro no, que si es trans, que si, si, binario, no, bueno, si, o sea, al final 50 mil opciones, así que se decidió la X, hay gente que ha dicho que no, que cómo va a ser una X, que, que está mal, pues sentir, la palabra, o la letra, perdón, X, es como que, tal como lo dije yo, sexo femenino, sexo masculino, o X, como que nada, no vales nada, ¿cierto? suena así feo, por eso, muchos más han estado criticando eso, pero por otro lado, como les digo, es muy, la verdad que es una muy buena noticia, es un paso adelante en Latinoamérica, con respecto a eso, y la verdad que si, a ti, te ayuda en tu salud mental, porque no te sientes identificado, con ninguno de estos, tener un documento, en el que puedas decir, mira, yo tengo este género, bien, es así como, acá en Estados Unidos, por ejemplo, a la hora de mudarme, la cantidad de papeleo, que yo he tenido que hacer, desde abrir una cuenta en el banco, visas, seguro social, atenderse en el médico, lo que sea, el formulario que tienes que llenar, hasta para la vacuna, te preguntan, sexo masculino, o a ti que chú, así de fácil, uno tiene la libertad de responder, no te quiero decir, qué opción tengo, o si no, o en otros formularios, hay otro, y tú puedes tipear, el que tú eres, el que te sientes, el que realmente eres, no necesariamente el dinero, pero como es posible, si tu DNI, tú has nacido así, bueno, bueno, esa es otra, otra cosa, pero nada, me parece la verdad que muy bien, estamos un paso adelante, y la ley, como siempre, igual para todos, así como nos quejamos, de que a veces, para una persona blanca, la ley no es la misma, que para una persona de otro color, una persona negra, por decirlo de cierta manera, afrodescendiente, ya va a salir alguien a decir, no, pero no se dice, bueno, negro es el color, el color de tu celular, no, una persona no es de color negro, es afrodescendiente, ok, vamos a decirlo, como debe ser, la ley debe ser igual para todos, para si eres blanco, o si eres afrodescendiente, ¿cierto? debe ser por igual, de la misma manera, si tú eres hombre o mujer, la ley debe valer por igual, si tú eres hombre o mujer o X, la ley va por igual, así que, la verdad que está buena, Jeff Bezos, Jeff Chappes, ex CEO de Amazon, viajó al espacio, hay otro multimillonario, que también viajó antes que él, justo días antes, solamente para decir, yo fui primero, viajaron al espacio, muy bien, los felicitamos, prácticamente, se les dice, astronautas, no es que hayan ido a la luna, o años luz, ni nada por el estilo, en una estación espacial, han ido como que a la superficie, o fuera de la superficie de la Tierra, para ver la redondez de la Tierra, ahí todos los terraplanistas, están saltando, que no es, es una película, no importa, pero han salido, un par de minutos, han visto la superficie de la Tierra, redonda, en lo oscuro del espacio, la redondez de la Tierra, y han regresado, y en una nave, de que regresa sola, tan inteligente, de que regresa sola, sin necesidad de ningún piloto, ni nada por el estilo, este ha sido el primer, el primer vuelo, en teoría, se plantea, de que sea vuelos comerciales, obviamente carísimos, para millonarios, pero, no sé, no sé si valdría la pena, invertir, bueno, si tú te sobras la plata, sí, invertirte esa plata, obviamente hay un entrenamiento, una preparación, que se yo, pero es como prácticamente, un vuelo comercial, lo que él ha hecho, vuelo comercial, vas al espacio, un par de minutos, toma tus fotitos de Instagram, tus historias, tu bailecito de Tik Tok, ahí arriba, y luego regresas, y ya tienes contenido, para publicar, y para decir, yo fui al espacio, yo vi desde fuera, bueno, está bien, está bien, por eso el otro día, leí un Twitter, y qué pasaría, si todo aquel, que todo aquel, objeto no identificado, que vemos en la Tierra, son millonarios, de otros planetas, viajando acá, para visitar, puede ser, bueno, vamos a ver, en qué acaba todo esto, y también ha habido el debate, a mí siempre me encanta, tener los dos lados, de los debates, un lado de, ha gastado millones, millones en esto, esa plata, debió dársela a los pobres, tanta gente en África, sin comer, Latinoamérica, con problemas, Cuba, con problemas, porque no se los dio a ellos, ese es un bando, en vez de perder su tiempo, ir a pasear, como el millonario, por otro lado, es una, se me fue el nombre de la empresa, Blue, no sé qué cosa, es el nombre de esta empresa, creada para los viajes al espacio, que es de Amazon, no es de Amazon, es de 10 pesos, pero en fin, da empleo, entonces, cuánta gente ha trabajado, para que, ese vuelo sea exitoso, ida, vuelta, sea exitoso, y de ahora en adelante, existan ese tipo de vuelos, todo es investigación, desde, desde que el investigador, hasta que ajustó el último tornillo, hasta el de limpieza, mira cuántos empleos, no es lo mismo que donar la plata, bueno, ahí tienen los dos, así que, esta semana, cosas que han pasado, la verdad que, cosas muy interesantes, pero nos quedamos también, con los hashtags, de liberen a Cuba, liberen a Britney, son las cosas que han estado, pasando, pasamos al podcaster de la semana, yo siempre trato, todas las semanas ahora, de recomendar un podcaster, o un podcast, o un canal de YouTube, y esta semana, hagamos uno, que son las dos cosas, podcast y YouTuber, y es Jordi Rosado, Jordi Rosado, es un mexicano, él es súper conocido en México, en Latinoamérica, yo lo conocí a él, porque era parte del elenco, de otro rollo, con Adal Ramones, ¿cierto? Así que, él era como que, el que trabajaba ahí, estaba en dirección, no salía mucho en cámara, pero estaba ahí, y es súper famoso, habla un montón, habla fuerte, y qué sé yo, es súper presentador, ya con los años, ya se hizo, su cara ya es un hombre, digamos, un nombre, no hombre, nombre, porque si uno dice otro rollo, automáticamente dices Adal Ramones, ¿quién será su elenco? La verdad que lo hemos visto, lo conocemos, pero yo he rozado últimamente, por lo menos para mí, que yo no soy de México, y que no es parte de mi televisión normal, entrevistas a famosos, él tiene un montón de canales, programas en radio, en YouTube, tú buscas su nombre, va a salir 50.000 canales de él, en podcast también, cualquier aplicación de podcast, con Jordi Rosado, Jordi con Y, y las entrevistas a famosos, que está haciendo, en su canal de YouTube, ahora por la pandemia, justo empezó a hacerlas, y hay varias súper buenas entrevistas, obviamente la de la Chilindrina, entrevistas a, esta semana, por ejemplo, hizo de Alejandra Guzmán, esa está súper interesante, y obviamente hace preguntas, no preguntas de chisme, pero cosas como para soltarles la lengua, a ver qué van a decir, y lo divertido también, es de que ellos van a las casas, de las personas, ellos llevan todo el equipo de producción, van a la casa, por ejemplo, de Alejandra Guzmán, y la hacen de entrevista ahí, así que nada, está muy bueno, está interesante, no necesariamente de chismes, pero sí, creo que todos los entrevistados, son mexicanos, pero la mayoría son figuras, que las conocemos de, y las conocemos de novelas, y demás, la verdad que está muy bueno, y tiene un podcast, con otra actriz, que es Marta Higareda, que se me fue el nombre, pero ese es uno de los podcasts, que él tiene, también he estado escuchando, cada vez tiene un par de podcasts, ahí por semana, lo único que no me gusta, de sus podcasts, es que tienen propaganda, esos son los primeros podcasts, de que veo que tienen propaganda, y propaganda, de acuerdo a, por ejemplo, a mí me toca propaganda, de Estados Unidos, o sea, parece que agarra el segmento, donde estás tipo propaganda, de Instagram, y te recomienda cosas, así productos, servicios, lo que sea, así que eso es lo único, no que él te lo hable, sino la aplicación misma, se nota que le mete propagandas, así que así, tal cual, cuando ves un video de YouTube, y se te corta, para poner una propaganda, igualito, igualito, es lo único que no me gusta, pero bueno, están haciendo plata, es un negocio, nadie está entrevistando a nadie, gratis, pero bueno, pasamos a las preguntas de Instagram, todas las semanas, antes de llevar un podcast, siempre hago, hago la pregunta, para que me pregunten cosas en Instagram, en Instagram estoy como, Lima en Tránsito, y a lo lejos, ya estarán escuchando los, los truenos, de que va a empezar a llover, en un ratito, me va a malograr el ruido del, del podcast, y mientras estoy buscando en mi celular, las preguntas, la primera, ¿qué le parece, el cambio de presidente, en Perú? ¿Cuál de todos los presidentes que hemos cambiado? Bueno, obviamente por lo ideal, no, está bien, mira, es el presidente que eligió el país, yo puntualmente no voté, porque estoy en Estados Unidos, no estoy registrado en el patrón, patrón, padrón, padrón, de, hicimos el conjunto, de padrón de acá, de, porque mi DNI está como en dirección de Perú, así que, es el presidente que escogió el Perú, y está bien, y está como lo dije al inicio, si le va bien a él, nos va a ir bien a todos, no hay que esperar, no hay que esperar a ver qué pasa, pero, lo que pasa que fue, el mal menor, prácticamente, yo creo que ni él mismo se esperaba ganar, y está como que todo medio improvisado, pero bueno, vamos a ver qué va, ¿cuándo viajas a Perú? Nunca, no, no, porque no quiera viajar, yo tengo mi familia en Perú, tengo mis propiedades, mis inversiones, en Perú, así que, no lo sé, la respuesta es no lo sé, por el tema de la pandemia, está complicado, mi familia ya casi, todos están vacunados, obviamente, lo bueno que en Perú ya se hicieron los famosos vacunatones, ya han retrocedido edades, así que más gente de mi familia ya está vacunada, pero obviamente no quiere decir, yo llego vacunada, empiezo a abrazar a todo el mundo, hago un fiestome, junto con todo el mundo, hasta el primo más lejano, tampoco, para contagiar COVID a todos, pero no lo sé, la verdad que no sé, y está complicado, no creo que este año, la verdad que lo dudo, pero bueno, la verdad que uno nunca sabe, pero espero pronto, la verdad, si fuera por mí, iría mañana, pero hay muchas cosas ahí, y aparte, por mi visa, que tengo, tengo que sacar una cita en la embajada, y hacer mi sello, mi stamping, mi sello, por la visa de trabajo que tengo, o sea, si yo salgo del país, tengo que regresar con una visa nueva, y me la tienen que sellar en la embajada, y tengo que sacar la cita, y la cita me la van a dar seguro, para el 2022, 2023, gracias a la cantidad de, redujeron las citas, y si tú, por ejemplo, estás en la página web ahorita, y tratas de sacar una cita, así sea para viciturista, te la van a dar para el 2022, y la única manera es viciturista, perdón, la única manera es cita de emergencia, y, ¿cuál es mi emergencia? Quise viajar a ver a mi familia, a ver al gato a la vecina, la verdad que, no tengo emergencia, es un poco medio injusto, ¿no? Igual se recomienda no viajar, por ahora, se recomienda, la verdad, yo tampoco no recomiendo estar viajando internacional, por ahora, a fin de año, igual hay que esperar, ¿consideras 4.000 soles un sueldo bueno, o es explotación? Recién tengo un año en el mercado laboral, a ver, en mis épocas, obviamente la, ganaba en Intis, no, Intis, el que no sabe quién es de Perú, es la moneda de los ochentas, que se usó en Perú, mi primer trabajo, como practicante, yo ganaba 1.200 soles, que el que no sabe, más o menos 400 dólares, un poquito menos, luego, cuando ya tuve, como trabajo, como empleo, ganaba 2.000 soles, y era explotación, yo creo que 4.000 está bien, la verdad que está bien, 4.000 para mantener a una persona soltera, está súper bien, para mí, está súper bien, alguien que no, que recién, como dices, entras en el mercado laboral, que es tu primer trabajo, que es, por ahí de repente no tienes una maestría, y demás, no tienes rango de jefe, ni nada, la verdad que 4.000, a mi opinión, me parece bien, y ahí, ese es el primer escalón, de ahí hay que, seguir subiendo, pero la verdad que me parece bien, si eres una persona, que me dices, que tu puesto es de jefe, que tienes, 3 hijos, y qué sé yo, 4.000 no alcanza, obviamente, es mucho más que el sueldo mínimo, pero, está complicado, 4.000 es para vivir tranquilo, la verdad que me parece, a mi me parece bien, pero bueno, cosas de terror, siempre el tema de la plata, mucha gente no le gusta hablar de, de sueldos, y de, y de plata, pero, me parece bien, y justo de, de terror, el tema de lo paranormal, ¿por qué surgió el tema, hablar de paranormal, esta semana? Justo hablando del podcast, de, de Jordi Rosado, con Marta y Gareda, estaban, no es uno, creo que el último podcast, era, estaban hablando de temas paranormales, y, y justo yo estaba, fui a correr, estaba escuchando ese podcast, yo cuando salgo a correr, a patinar, en bici, estoy con, con los audífonos puestos, escuchando cualquier tipo de podcast, que pueda haber, yo escucho podcast, los recomiendo toda la semana, así que saben, casi, que es lo que escucho siempre, y ahora estaba escuchando, y estaban hablando de lo paranormal, le invitaron justo al, al, al youtuber del inicio de este, que mencioné al inicio, que es Julián Cabarelo, cabalero, cabarelo, cabalero, no dije mal, bueno, y estaban hablando del tema paranormal, y me entró un, una piel de gallina, y un miedo, mientras contaban las historias paranormales, que les han pasado a ellos, o este mismo youtuber, también, porque él va a buscar, busca las cosas paranormales, va al hotel, que no sé qué cosa, va, sube al cerro, donde hay cosas paranormales, los sodos, va, cosas, el que busca, cazafantasmas prácticamente, y me entró una piel de gallina, y un miedo, sobre todo, porque hay una parte, hay muchas partes en Virginia, de que, es, no hay gente, llega a cierto punto en la noche, que no hay nadie, yo siempre hago la broma, y si me siguen mis historias de Instagram, o cuando subía blogs, de que acá caigo muerto, y no me encuentro nadie hasta mañana, porque a veces vas a correr por una trocha, ocho de la noche, que aún está de día, porque estamos en verano, y no hay nadie, puedes correr uno, dos kilómetros, no te vas a cruzar con nadie, ni un venado, ni un conejo, un zorrito quizás, o una ardilla, pero no hay nadie, y estaba yo sola, escuchando cosas de terror, y entonces, se me puso la piel de gallina, y lo peor del asunto, que ya termino de correr, me voy al carro, y justo ahí empieza a anochecer, y todo totalmente oscuro, en esa zona de trocha, y yo tenía que salir justo con el, con el auto, porque justo fui a un sitio, exclusivamente para correr, y seguía escuchando, pues en el auto con el, no, me dio miedo, no sé qué pasó, usualmente no me dan miedo esas cosas, y justo por eso quiero hablar del, del tema, paranormal, de por sí, a mí no me gusta el terror, no me gusta, como les digo, me da miedo, cambio el canal, yo sé, ya, no voy, no he visto películas del conjuro, de que, las brujas de Blair, las 50 mil otras películas, de que el aro, que no sé qué cosa, no, no he visto nada, no voy, vamos al cine con todos los amiguitos, a ver, con el no, no, no vamos a ir a ver, no vamos a ver otra algo para reírnos, o alguna cosa tonta, pero no, terror, la verdad que no me gustan, desde chica, yo creo que la película, que me traumó, ha sido Poltergeist, Poltergeist, no sé, nunca, nunca sabré cómo pronunciar, lo que le daban en la tele, la chiquita que decía, ya están aquí, le agarraba con su manito la tele, esa tele vieja, con hoy, ya no se ve así, cierto, tu televisor, todo, no es pixeleado, no sé cómo sería la palabra, que obviamente le ves los píxeles, pero no es como en la computadora, pero, bueno, no sé si me entienden, cuando ya no, no había canal, incluso los que somos viejos, y veíamos tele en la noche, habían ciertos canales de televisión, de que, hasta cierta hora había la programación, y de ahí, se cortaba la imagen, así el ruido, todo gris, con los puntitos y los píxeles que veías en la tele, qué vieja que soy, eso era antiguamente, luego, ya hubieron las programaciones, 24 horas en los canales de televisión, así que a veces, si tú te quedabas durmiendo, o te quedabas dormido, con la tele prendida, en ese canal, que sabes que hasta cierta, a las 2 de la noche, o hasta la 1, nada más había programación, y te levantabas a las 3, 4 de la mañana, pida el baño, con tu casa todo oscuro, tenías el reflejo de esa, de esa luz gris, tal cual como en la película Portrait Gaze, y decías, ya están aquí, pero bueno, no están aquí los fantasmas, pero bueno, datos no veras, la verdad que a mí me da miedo, pero en lo personal, y hablando de temas paranormales, y van a decir, ay, qué aburrida, a mí nunca me ha pasado nada, de que si estoy hablando, que si me tocan el hombro, me, me, iba a decir que me tocan otra cosa, pero, o sea, que te tocan, no, la mano iba a decir, que te tocan el hombro, alguien y te tocan la mano, esas sensaciones que alguien pasa a tu lado, cosas que se mueven, sombras, y demás, justo uno de los videos este de, Julián Caballero, sale el que va al hotel de no sé qué cosa, y que saben que penan, y dejó la cámara, buscan en su canal de YouTube, la verdad que está interesante, yo lo cerré al toque, pero bueno, va a un hotel, incluso vi ese video y lo cerré, y deja su cámara prendida, en la habitación del hotel, con las luces apagadas, y la gente en los comentarios, mira, hay una sombra en el segundo, en el minuto tal, y qué sé yo, y puede ser, ¿no? La verdad que no sé, pero a mí en lo personal, que así, a mí, de primera mano, tú puedes decir lo que le pasó a mi abuelita, lo que le pasó a no sé quién, lo que me pasó cuando era niño, por eso también se dicen, de que cuando nosotros somos niños, percibimos más cosas, y como nos, y a medida que vamos creciendo, nos bloquean todo eso, no, es mentira, no, esas cosas no pasan, no, tú no estás viendo eso, tú no estás viendo esa sombra, tú no estás viendo la llorona, ese tipo de cosas, como de niños, nos enseñan a bloquearlo, así que realmente dicen, la verdad que no sé si era cierto, desde bebés, sentimos otras cosas, así como por ejemplo, el perro, la típica o el gato, que le hace, el perro le ladra a la pared, y qué sé yo, a qué le estará ladrando, los perros, por ejemplo, y los gatos, o sabemos, qué sé yo, más animales, pueden detectar ese tipo de cosas, así que no sé, hemos crecido con eso, de bloquear eso de nuestra mente, la verdad que dice que eso, eso lo bloqueamos, por eso a veces de niños, como que podemos percibir cosas, pero también puede ser que lo hayamos soñado, o que creamos, porque nos lo contó alguien más, tú de niño, de niña, te pasó esto a ti, y tú crees recordarlo, porque simplemente te lo han estado contando, y no sé, la verdad que puede ser, a mí no me gusta jugar Ouija, no me la juego, y me acuerdo en primaria, en el colegio, hubo un rumor ahí, que un día estaban jugando, y también que se movió una tijera sola, la verdad que, no sé, pero ya me estoy asustando, Dios mío, ahorita viene, justo estoy sola ahorita, y ahorita alguien me va a agarrarlo, me acabo de voltear, ahorita un trueno me va a hacer gritar, pero bueno, y lo peor que, la tipi tan latinoamericana, de que cuando grito, tengo que decir una lisura, así que una mala palabra, pero las historias me intrigan, ¿no? Más allá de, por ejemplo, cuoteando otra vez el video, o mencionando el video, del inicio, por ejemplo, de la historia esta del Titanic, qué sé yo, tú puedes decir, puede ser mentira, mito o realidad, o un misterio, nada más, pero me intriga, me intriga escuchar la historia, a ver, qué pasó, cómo la encontraron, qué casualidad que su nombre estaba en la lista, de los pasajeros del Titanic, su ropa no coincidía, investigar más, ¿no? Oye, ¿y hay fotos de esto? ¿Cuál es el nombre de la persona? como que me intriga la parte de investigación, pero en Perú puntualmente, y los que somos viejos otra vez, recordarán la Casa Matusita, la Casa Matusita, y ya me olvidé totalmente, un pensamiento bloqueado, que tengo en mis recuerdos, porque ya pasó muchísimo tiempo, la Casa Matusita, era literal una casa, un segundo piso, que decían que estaba embrujado, que habían matado a no sé quién, que había sido la guerra de no sé cuánto, y estaba en la avenida Wilson, me parece, frente a lo que es Real Plaza, ahí estaba en una esquina de la Casa Matusita, en el primer piso había un sitio de electrodomésticos, pero tenían bloqueadas la entrada al segundo piso, y siempre que yo pasaba, pues, ¿no? Miraba, y siempre que a mí me gustaban los programas de reportajes de domingo, reportajes así, cosas así, ¿no? que iban a la que se metían a la Casa Matusita, o hablaban con un historiador, y el historiador les decía realmente lo que había pasado acá en la Casa Matusita, muy por detrás hay una historia, otro mito que no sé si sea cierto, algo que había un túnel por ahí, y por eso se inventó el cuento, no me acuerdo de qué cosa era, de una guerra, de algo, de una guerra, guerras no han habido, en los últimos, en estos últimos 100 años, pero bueno, que había un túnel de no sé qué cosa, y por eso se inventó la historia en la Casa Matusita, para tapar todo ese tema que hubo ahí, la verdad que, googleen, googleen, la verdad que, este, vale la pena que lo investiguen, y los reportajes también a los cementerios, cuando va el reportero, y se quedan en la noche, y llevan, más allá que creer o no, hay gente que, la palabra no es brujos, tienen otro nombre, pero gente que, que llama a los espíritus, y cosas así, en su profesión, muchos se dedican a esto, cuando todo el mundo dice, brujo, te lees las cartas, no, no es solo eso, hay muchos tipos de brujos, pero la palabra no es brujos, pero, gente que se dedica a lo paranormal, ¿no? y mira, y esto, y lo otro, o, o este, que va, y hablan con, por ejemplo, con los, los que son, los, las personas de seguridad, el portero, digamos, de los cementerios, o los de limpieza, que si escuchan ruidos, y cosas, cosas así, me parecen interesantes en los reportajes, da miedo claramente, y he oído 50 mil veces a los, a cementerios, incluso, yo fui al turno nocturno, del, eh, cementerio, eh, presbítro maestro en Lima, un turno en la noche, con muchísima gente, y, hay un historiador famoso, que estuvo ahí, que se me fue el nombre, y estoy bloqueando muchas cosas de mi mente, la verdad que, algo, hago una pausa acá, el hecho de mudarte de país, hace que tengas otra realidad, que tu día a día, ya sea otra cosa, incluso, mi día a día, es hablar en inglés, yo creo que hablo en español, solamente con mi familia, eh, y, y en el podcast, todo el resto de mi historia sucede, o todo el resto de mi historia, todo el resto de mi vida, está sucediendo hoy, en inglés, y, mi, mi realidad es otra, por ejemplo, a mí me hubiera gustado hoy, vivir un 28, sentarme en el sillón, rascarme la panza, y ver el, el mensaje a la nación, eh, y no puedo, estoy trabajando, en feriado, no hubiera pedido vacaciones, ¿no? Pero, no, no es lo mismo, mi cabeza está en otra cosa, eh, pero bueno, y por eso ya se me van los nombres de la gente, de los actores, de, se me van, se me van cosas, ahora entiendo muchos de mis, de mis tíos, abuelos, o, o, o gente conocida, de que vivió en el extranjero, y que, que se mudó, y cuando vienen al país, como que ya no se acuerdan de cosas, hashtag vieja, vejez también, ¿no? O sea, sobre todo, pero también mi realidad es otra, yo tengo más, me comes más, más información, y estoy bloqueando otras cosas. Regresando al tema del cementerio, y ese historiador famoso, eh, te narraba, eh, la, los mausoleos, que la guerra de no sé qué cosa, que este expresidente, o este poeta, fue enterrado aquí, pero, este mausoleo, hecho de este material, desde el año no sé qué, o sea, la historia, literalmente, del cementerio era, yo fui, me acuerdo que fuimos con mis amigos, eh, del trabajo, fuimos en la noche, y qué sé yo, pero como para que nos cuenten las historias de terror, y al final no, lo único, no había nada de terror, lo de terror era que estar en un cementerio totalmente sucio, y a veces te querías apoyar para tomarte la foto, y tomando unas fotos con, con este, con, ¿cómo se llama? Con los, los, ay, ¿cómo se llama? No iba a decir los ataúdes, no son los ataúdes, pero con las lápidas, ¿no? Tomarte, porque el vaquijano, no es vaquijano, el vaquijano es en el calla del presbítero maestro, que es el frente del cementerio Alánjal, tiene la, no es sepultura subterránea, digamos, tiene ahí las, las lápidas así, en bloques, no sé ni cómo llamarlo, pero bueno, me entiende la idea. La cosa que está ahí, eso fue uno, no nos asustamos nada, en mis fotos, en la que salió la sombra, nada, nada, Samara, salió de la tele, no, no, nada, nada por el estilo. Y también fui a otro en Buenos Aires, al cementerio de Recoleta, y también había mucho tema de historia, unos mazolos muy bonitos, algunos rotos, y ahí sí escuché algunas historias de que estaba roto el ataúd por dentro, que quizás alguien no murió, también me distraje por los gatitos, bueno, otra cosa, y la verdad que no, no es como que nada, nada de miedo, ¿no? Mucho también tenemos el tema de, cada vez que hablan de miedo, viene a mi mente, espíritu chocarreros, un golpe quiere decir sí, dos golpes quiere decir no, por el tema del chavo locho, yo siempre a todo, trato de buscar la risa, no sé por qué, pero bueno, quizás estoy para bloquear el miedo, quién sabe, me río, tengo risa nerviosa también, así que quién sabe, ¿no? Pero la única cosa paranormal, uno se sugestiona también, yo estoy volteando cada rato para atrás, como les digo, estoy sola, de repente alguien va a agarrar el hombro, no sé, que suma, di José, la única vez que pasó algo que no tuvo explicación, porque uno trata de encontrar a veces la lógica, ¿no? Que, por ejemplo, si se apagó la luz, ah, bueno, justo se quemó el foco, ¿no? Una cosa, una cosa así, uno trata como que de buscarle el motivo, de repente este, hoy mi perro está, no sé, pues ladrando contra la pared, hay de haber un espíritu ahí, no, de repente la pared tiene humedad, y se está chorreando ahí por adentro, y el perro lo puedes, lo puedes sentir, lo que tú no te das cuenta, cuando se derrumbe tu casa, y recién te vas a dar cuenta, pero en fin, no sabemos, la verdad que no, habría que preguntarle al perro, la única vez, fue cuando, la noche que falleció mi abuela, mi abuela falleció hace más de 20 años, y estábamos en la mesa, estábamos en la casa de mi mamá, estábamos cenando, estábamos ahí cenando, y se movió una silla, estábamos sentados, y una de las sillas se movió, se movió como para atrás, porque eran sillas de metal, como doy, el año en la pared esa marca, bueno, se movió para atrás, esa es la típica, cuando tú mismo te vas a parar y retroces en una silla de metal, ¿cierto? Suena, estamos en la misma cocina, la típica para no ir al comedor, estamos en la misma cocina, y la cosa de que sonó la silla, y ese ruido era normal, porque estás moviendo una silla, y cuando uno tiene mascotas, en mi caso yo que he tenido gatos desde que soy niña, en ese tiempo era uno de mis gatos, mi primer gato me parece, mi gato tenía esa costumbre de subirse a la silla y salir disparado, así jugaba, y se mandaba a mudar al patio, y qué sé yo, y al saltar, empuja la silla para atrás y hace el ruido, y como lo hacía mil veces, nosotros y todos sabíamos, no tomamos conciencia de mirar algo raro, se movió la silla sola, ¿cierto? Lo fue el gato, la verdad que no haces ni caso, hasta que, dos minutos después, mi gato estaba llorando para entrar, y estaba rascando la puerta, lo que quiere decir que mi gato todo el tiempo estuvo afuera y la puerta estuvo cerrada, es imposible que el gato haya movido la silla, imposible, así que nos quedará esa duda, de qué pasó, quién movió la silla, y demás, y la mesa era de tal manera que es imposible empujarla con el pie, tendrías que, puede ser, no, de justo estiraste el pie, y era una mesa media grande, y era medio imposible que tú con el pie, si estiraste o algo, que le empujes también, así que bueno, quedará ahí, uno intenta buscar la lógica, así que, no sé, pero quedó ahí, no como historia para contarla para mis nietos, pero no sé, es como que lo único, la verdad que tengo, que tengo, este, para contar, ¿no? pero no sé, por otro lado, el tema de, hay mucha gente que cree en el tema de la vida, la muerte, el cielo, el infierno, y todo ese tipo de cosas, y la reencarnación, yo sé que cada quien tiene su religión, cada quien cree, y justo hace poco escuché una frase, que decía de que, cada quien va, a lo que cree, si tú crees que te mereces ir al cielo, realmente vas al cielo, porque tú lo crees, si realmente tú crees que hiciste mal en esta vida, y vas a ir al infierno, bueno, irás al infierno, y si tú realmente crees que existe eso, vas a ir a esos sitios, porque es lo que crees, y si tu religión, cree en que vas a reencarnar, bueno, vas a reencarnar, porque realmente así lo crees, pero realmente estás muerto, ya no pasa nada, pero bueno, nadie te da la fe, no está la ciencia que dice que pasa eso, es más una creencia que todo eso, pero en mi caso, por ejemplo, yo ya no tengo abuelos, mi papá también falleció hace muchos años atrás, una de mis días también ya falleció, familiares, incluso una amiga de la universidad también falleció, muchas, y una de las típicas del vecino, mucha gente que uno conoce, ¿no? y eso de que se te aparecen, o que te ayudan, o escuchas el consejo del fallecido, yo le pido y le rezo al fallecido, la verdad que a mí no me ha pasado, la verdad que no me ha pasado, tanto le hemos rezado a mis abuelos para que nos den los números latinca y hasta ahora seguimos esperando, pero bueno, una, en el podcast, este justo que comentaba, esta actriz mexicana, Marta Higarera, cuenta que a ella le han pasado 50 mil cosas paranormales y una de las cosas paranormales es que un día estaba hablando con su hermano, estaban hablando de cualquier cosa y justo hablaron de su abuela y mientras estaban hablando escucharon que algo cayó, como un cartón, una cosa cayó al suelo desde otra habitación y ellos van a ver y justo estaban hablando ellos de su abuela y cuando van a ver lo que se había caído en el otro cuarto era justo una foto, un cuadrito con la foto de la abuela y detrás había pegado una estampita de la Virgen de Guadalupe y suena una historia fantástica, ¿no? Pegar la cuenta real que es algo que pasó y alguien me decía ah, mentira, bueno, le pasó, ¿cierto? Búscale la lógica, puede ser casualidad, muchos años ese cuadro puesto, casualidad, justo se cayó ese cuadro y como llevaba un cuadro hace muchos años ahí nadie sabía que había como una estampita pegada atrás de la Virgen, no sé, hay cosas así y la verdad que a mí no me han pasado hasta esta semana, justo yo que les mencioné, estaba mencionando cuando respondí la pregunta de que si voy a viajar a Perú y con el tema de la visa y todo esto que tengo que ir a la embajada y demás, ese es para mi visa de trabajo, yo en paralelo estoy haciendo, solo para que sepan porque no le importa a nadie, hashtag la migra, estoy haciendo mi trámite de visa de residencia también y es la famosa green card que la está haciendo mi trabajo así que tengo mi visa de trabajo la visa de trabajo como todos saben tiene un vencimiento tiene una renovación porque es una visa que te dan para trabajar en Estados Unidos y el empleador ya no te quiere más en el país te tienes que regresar a tu casa no es que con qué visa te vas a quedar ya no hay estás amarrado al empleador pero cuando ya tienes tú tu visa o mejor dicho tu residencia tu green card ya prácticamente puedes hacer lo que quieras ya no estás amarrado a ninguna universidad como cuando eres estudiante ni a ningún empleador cuando eres visa de trabajo y luego de tener ya años tu green card ya puedes aplicar para ciudadanía más adelante pero bueno ese es un proceso de que toma qué bueno sería que la green card tome meses no toma años años literal incluso para la gente de la India es imposible creo que justo la mayoría de mis amiguitos compañeros de trabajo son de la India y para ellos hablar de green cards prácticamente es imposible porque es demasiada la gente así que yo en mi caso compito con otros peruanos nada más así que no somos somos muchos pero no tantos comparados con otros países y tengo que esperar quién sabe cuánto tiempo más pero ya estoy a mitad del proceso y hace tiempo que venía pensando oye cuándo va a salir porque ya tienen que oficialmente la oficina de inmigración de mi empleador te dice mira ya se envió el caso ya está ahora está en manos de inmigración de Estados Unidos ¿cierto? pero ese es el pie para iniciar el trámite la mitad o la segunda parte del trámite que es la más importante realmente porque mientras el gobierno de Estados Unidos no sabe que estás pidiendo la visa no has pedido nada prácticamente no pides nada en fin resumen hace mucho tiempo que estaba oye cuándo 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 y justo esta semana está hablando por el efecto de mi mamá porque esta semana se cumplió el me mandó mi mamá primero por whatsapp y mi mamá como siempre muy poética hoy es tatatal de julio hoy se cumple entre tantos años que mi papá falleció y mi mamá me lo mandó así todo un escrito en pergamino así se puede decir todo un escrito acerca de mi abuelo y hablé con ella luego la llamé por teléfono pasó un rato pero tampoco vamos a hacer tipo este ay que justo se cayó el cuadrito y la foto de la virgen no que casualidad todos en segundos no 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 pasó un rato bueno me siento en mi computadora estoy trabajando eso fue en la mañana y estoy trabajando y me llega un correo de inmigración diciéndome su caso y ha sido enviado con fecha y la fecha gigante en amarillo y que casualidad la misma fecha de que justo mi mamá el mismo mensaje de mi abuelo y que se yo y le cuento a mi mamá y mi mamá le cuento pues la buena noticia oye mira mira y justo mira que casualidad justo el mismo el mismo día de mi abuelo y mi mamá me dice ya ves ahí está mi papá que te está ayudando bueno no sé puede ser coincidencia no lo sé no lo sé la verdad que es una buena noticia claramente pero el hecho de que alguien te esté ayudando te esté dando una manita hasta qué punto es cierto no no realmente como otra vez lo quiere creer así como la religión lo quieres creer que sea así igual si mi mamá lo quiere creer está así pero bueno más allá de casualidades también las no sé si es creencia de uno mismo qué sé yo pero siempre no tener ropa de muerto o ropa usada porque tiene la típica tiene el humor tiene la energía de la persona anterior qué pasa si te compras vas a una tienda de usados y compras la ropa de un violador ¿no? una cosa así o de un asesino o alguien que murió una chica un vestido te compras un vestido usado de una chica que sufrió un accidente como que tiene todo eso eso ahí ¿no? la verdad que no otro vivir en un sitio donde asesinaron a alguien ¿no? hay una película no me acuerdo qué película es de que van a ver un departamento y la chica que les está ofreciendo el departamento en el piso había como la huella del cuerpo ¿no? el cuerpo y la chica pone una alfombra y tapa tapa esto del cuerpo uno no sabe realmente a dónde se está metiendo incluso si en la calle la típica de que penan que hacen ruidos y se mueven las cosas ese tipo de cosas uno hasta qué punto la siguiente vez que te mudes piénsalo ¿cómo averiguas eso? ¿cómo sabes si realmente penan obviamente puedes preguntar a vecinos y cosas así pero hasta que no este no vive en el sitio la verdad que no no sabes ¿no? incluso por ejemplo yo siempre comento que en los departamentos que yo vivo y es común acá en Virginia que las casas sean de maderita yo me burlo de palito de fósforo tripleí la casa y yo escucho mucho que mi vecino de arriba camina incluso de madrugada o sea que miércoles tanto ruido está haciendo y como sé yo de repente arriba no vive nadie y o sea ahorita la casa de repente el departamento de arriba no está alquilado y de repente están penando ¿cómo sé? la verdad que no sé no sé pero a mí este me hizo acordar la película se me fue el nombre esa es una de mis películas favoritas pero me da un miedo que solamente ve el final esta de Bruce Willis con el chiquito rubio ese que piensa que veo gente muerta y alguien me va a decir es esta película estoy googleando veo gente muerta Dios mío que va a salir la cara del chiquito pero ¿cómo se llama la película? me sale cualquier cosa sexto sentido sexto sentido es muy buena y sobre todo la parte esa parte final me recuerda mucho a mi familia pero esa parte final del chiquito con la mamá en el carro y le dicen de la abuela más que terror es para llorar esa parte así que esa parte me gusta muchísimo pero bueno cosas que no tienen nada que ver a mí en general lo que me intriga como les digo es la investigación el misterio de qué pasó tener detalles tener los datos o sea más del lado de investigación más del lado profesional si lo quieren ver de esa manera más allá que el chisme pero me intriga también el paso del tiempo por eso a veces me gusta ver fotos viejas y alguien también me dice lo mismo que con la ropa si ves fotos o un cuadro viejo de alguien no lo compres así se ha usado no te pegues a cosas porque vienen de otro tiempo y qué sé yo y otro tema que me intriga que medio terraplanista antivacunas no sé si es cierto son las ventanas de tiempo que existen que tú encuentras un portal y te puedes transportar yo estoy hablando cosas fantásticas cierto que Harry Potter te puedes transportar a otro tiempo por eso a veces uno dice estoy viendo fantasmas y de repente no estás viendo fantasmas te has transportado has cruzado un umbral y estás en otra época y estás viendo realmente eso porque eso sucedió en esa época así que eso a mí me intriga el otro día que estaba andando me quedo sugestionada eso también es otra cosa toda esta semana estaba pensando en eso y por eso también me animé a hacer el podcast sobre esto paranormal me fui a andar en bici el lunes y estuve andando en una trocha es un canal canal de agua y al lado hay con una trocha y son muchísimos kilómetros cruzas estados incluso cruzas pedazo de Virginia pedazo de Washington DC un pedazo de Maryland incluso puede seguir de frente no sé qué estado sigue ahí arriba en fin puede seguir y yo hago 30 40 50 kilómetros ahí solo de ida y este y de la nada estaba escuchando un podcast de cualquier otra cosa y yo andaba en bici y a veces obviamente te encuentras a gente hay pescadores ahí gente que va a hacer deporte acuático están en sus kayaks gente que va a correr y hay tramos en los que no hay nadie y yo vi mi relojito que tengo en mi bici y fueron 10 kilómetros sin ver a nadie yo sola y justo justo no sé algo me llamó la atención y por eso pausé mis airpods y y estoy haciendo el símbolo el gesto de tocarme los oídos no sé por qué no sé aquí me estarán mirando pero bueno para como pausar y me entró esa curiosidad ¿qué pasa si ahorita acabo de entrar a un umbral y estoy en otra época donde no hay nadie aquí bueno por otro lado dije ya estoy tan juxturada que me estoy volviendo loca que también puedo hacer ¿por qué no? ¿no? por 10 kilómetros y 10 kilómetros serán por lo menos 30 minutos de no cruzarte con nadie y pausé los audífonos lo único que se escuchaba o pájaros o la rueda de mi bici andando en las piedritas y no sé me dio como una sensación porque estaba escuchando un podcast de cualquier otra cosa y de la nada paré o sea mi mente paró para decirme oye ¿qué tal si entraste a un umbral? bueno no sé hay una explicación para todo la verdad que no hay muchas casualidades muchas cosas que pasan así como les dije lo de mi abuelo puede ser pura casualidad con la fecha de su fallecimiento y demás pero no sé pues la verdad que así como hago el chiste de nuevo ¿no? de que los números es la tinca por favor si nos quieren mandar un golpe quiere decir sí dos golpes quiere decir no y un papelito apuntado con los números de la tinca ¿no? luego viene el otro tema que no quiero tocar que también va del lado de lo paranormal pero no sé es cuando la gente es poseída por el demonio o poseída por el cuerpo de alguien más y ghost la sombra del amor una cosa así la verdad que no lo sé no lo sé puede ser puede ser que suceda algo así yo de primera mano no lo he vivido está mal también decir eso porque no lo veo no lo creo ¿cierto? o porque no lo viví yo no lo creo no no sé pero la verdad que no no me gusta tocar eso porque ya me está dando miedo pero bueno en mi caso sí también su gestión lo que uno habla en el día uno sueña con los muertos obviamente con los que conoces ¿no? o soñar con gente que nunca has visto y de repente si la has visto durante el día solo que vuelves a soñar con esas personas o algo que estuviste pensando y qué sé yo a mí me ha tocado soñar con con este con mi papá con mi tía con mis abuelos y demás y de repente en el día o en los últimos días no he hablado nada de ellos y de la nada sueño sueño con ellos no no me dan los números de la tinca ni nada extraordinario ni la cura del cáncer ni nada que pueda afectar mi vida pero nada son parte de los de los sueños incluso hasta mis gatos ¿no? o sea no queda tan sugestionado hay días o hay noches en la madrugada que yo me levanto y en mi pierna yo cuando vivía en Lima y tenía mi gata mi gata mea gordita dormía sobre mi pierna derecha y obviamente en invierno se me pegaba el cuerpo nunca nunca dentro de la sábana pero sí encima de la sábana de la colcha y siempre dormía sobre mi pierna derecha y hay madrugadas en las que me he levantado con esa sensación de que mi gata está encima de mi pierna y alguien dirá pero el marido pues de repente puso la pata ahí no es distinto es una sensación que tú ya ya conoces y aparte para que el marido esté con la pierna justo encima ahí durmiendo es medio complicado pero no sé este no sé mi subconsciente de repente es idea mía estoy quedando loca estas son tonterías las que está hablando puede ser la verdad que no no sé pero sí lo que sí a veces me pasa en la noche es de que me levanto eso es otra cosa eso es otro tema para otro podcast yo siempre he tenido la sensación de que me caigo me levanto porque siento que me caigo eso es una no sé si es una enfermedad pero sí es bien común y sí me pasa al menos una vez cada dos tres meses me levanto porque siento que me estoy cayendo esa es una y obviamente con quien estoy durmiendo me dice que he saltado porque me estoy cayendo pues cómo me tengo que saltar bueno esa es una y no no que me elevo en la cama el exorcista me elevo en la cama no 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 como que haces un pequeño salto ahí echada ¿no? en la cama y otra que a veces sueño de no no eso es lo que no sé porque dice que uno está en un estado de inconsciencia de que siento que soy despierta pero no me puedo mover trato de mover mis brazos mis piernas y no me puedo mover pero yo estoy hecha de mi cama estoy consciente que estoy hecha de mi cama en mi casa pero no me puedo mover y eso también no sé si es una enfermedad o algo sugestión la verdad que no sé pero es algo de desdoblamiento y no sé búsquenlo en google también la verdad que van a encontrar historias interesantes pero bueno eso es lo que es pero ¿saben qué? la realidad es otra tenemos un nuevo presidente nuestra vida puede cambiar de ahora en adelante también como les digo estoy avanzando con mis temas de visa quien sabe me termine quedando acá en Estados Unidos de repente termine regresando a Perú la verdad que nada está dicho no se sabe la verdad que todo en manos de inmigración o de mis abuelos la verdad la verdad que no lo sé no lo sé pero bueno es la realidad es hoy es ahora y esperemos a ver qué pasa